He soñado ser tu dueño, que tu amor me pertenece y al besarte tan parece que tu ser se desvanece dentro de mi corazón. Si tú te enamoraras de mí, ¿cuántos besos tendría para ti? Si tú te enamoraras de mí, te hablarías de amores sin fin. ¿Cuántas cosas podríamos hacer al abrigo de nuestro querer? No podrían alejarme de ti, te enamorarás de mí. ¡Venga! ¡Venga, Jorge, elegante! ¡Venga, Jorge! 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 ¡Venga, Jorge!